Está más retrasado, hay que jugar así, pero en el campeonato local es un poquito más adelantado, no tan metido atrás. Ahí también para agarrar las defensas de frente, no tanto espalda y así evitar tanto roce, tanto contacto. Y pues me siento bien, me siento bien, me siento cómodo, me he adaptado rápido. Así que esperamos que sea una nueva posición y poder sacarle el máximo provecho para el bien de mis compañeros y el bien del equipo. Pero ha faltado oportunidad de gol, ¿no? No ha tenido muchas chances. Bueno, sí, 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 obviamente que uno ya queda un poquito más largo, ¿verdad? Es nada más empezar a entender la fase ofensiva, a dónde uno puede llegar o los movimientos que uno puede hacer específicos para eso. Es cuestión de trabajo, de trabajo a entender y mucha lectura, porque ahí hay mucha gente en medio campo. Entonces es prácticamente para que los equipos salgan un poquito más a presionarnos a nosotros y poder explotar las espaldas. En realidad, en fase ofensiva somos tres delanteros, así que la defensa del rival va a tener bastante trabajo con nosotros. La idea es entrar y salir y tener movimientos coordinados, que es lo que más cuesta en esto. ¿Habías jugado alguna vez ahí? Sí, sí, yo en Suecia jugué de volante por fuera, pero jugábamos 4-4-2 y a veces jugaba también detrás del punta. Entonces es una posición que me fue bien en Suecia, la verdad. Así que esperamos volver a agarrarle el ritmo, el tiempo del juego, porque después de un año, año y medio de estar jugando delantero, bajar un poquito más atrás, pues también uno siente más libertad a la hora de recibir la pelota. No está tan presionado.